Y llegaste tú cuando del amor me sentí olvidada y en mi alma había dolor y vi en tu mirada esa claridad y en tu voz oí palabras llenas de verdad Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón era aquel amor que a nadie entregue porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo porque tú me enseñaste tu valor Luego despertó mi gran ilusión y abrí el equipaje que guardé en mi corazón Era aquel amor que a nadie entregue porque eres tú al que yo siempre esperé Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti? Y Dios bendiga siempre nuestro amor, que exista siempre a nuestro alrededor Conforme pase el tiempo más te amo porque tú me enseñaste tu valor Y gracias por hacerme tan feliz porque contigo no sé qué sufrir ¿Qué sería de mí en esta vida sin ti, sin ti?